Befis, bienvenidos a los Jardines Botánicos de Singapur. Befis, bienvenidos a los Jardines Botánicos. Befis, este árbol huele bien rico. Aquí la entrada cuesta $5 dólares, pero es increíble, vale la pena pagarlos. Los Jardines Botánicos también ganaron premio y entraron dentro de los 50 lugares de Singapur. Oigan, Befis, está increíble. Hay como mil especies, animales, frutas, muchas cosas. Está muy bonito. Vean. Estas palmas que tienen color rojo, yo nunca las había visto así, se llaman Cirtos Tachis Renda. Oigan, nos agarró la lluvia, pero no importa, porque yo vengo preparada. Oigan, aquí en los Jardines Botánicos pueden venir a comer y hay muchos lugares para descansar. Está inmenso y yo no me esperaba tanto y ya me cansé con mis chanclas, vean. Pero bueno, es increíble. Y hay muchos parques, ahora vamos a visitar a las orquídeas. Esta es la raíz de un árbol que se cayó. Vean esto, qué bonito. Miren, todo eso está en construcción porque quieren hacerlo así. Befis, y con esto concluimos en el Jardín de las Orquídeas. Espero les haya gustado y nos vemos en un capítulo más. Música Música